Allá en el cerro Camino al cielo Tengo ranchito Teñido de ilusión Blanco y azul Y un verde mar El perreñito que me ha heredado Dios Besa las luces Y lima a tierra Y un rachuelillo Refresca la región Y desde allí Pensando en ti Ilusionado Te espera mi corazón Y si lo que quieres Morena linda Vente conmigo Y yo me amaré Estaremos juntos En tu calidad Que lo prometo Serás feliz Que pide estampa De tierra tija Y una carreta Que adorna mi solar Y más allá En su lugar Están los cuello Vistos pa' trabajar Y por las tardes Y por las tardes Una guitarra Y se escucha Y cantar A la mujer Que yo he de amar A la princesa Que yo he de conquistar Y si lo que quieres Y si lo que quieres Morena linda Vente conmigo Y yo me amaré Y estaremos juntos En tu calidad Que lo prometo Serás feliz Y si lo que quieres Morena linda Vente conmigo Y yo me amaré Y estaremos juntos En tu calidad Que lo prometo Serás feliz Y si lo que quieres